Yo te alabo Padre Dios por tu santa voluntad que has tenido al enviar al buen pastor porque amaste al pecador que enviaste a su salvador que muriera en una cruz por darnos vida Reconoce pecador que Jesús murió por ti Ven acepta león tu salvador Ven amigo, ven Él te quiere salvar Ven acepta Jesús tu salvador Yo te alabo Padre Dios porque en tu infinito amor se predica tu verdad En todo lugar el pecador vendrá a ti y se arrepentirá y de seguro encontrará la nueva vida Reconoce pecador que Jesús murió por ti Ven acepta león Ven acepta león tu salvador Ven amigo, ven Él te quiere salvar Ven acepta Jesús tu salvador 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 tu salvador 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 Gracias por ver el video